Ahora les voy a contar el cuento de Hansel y Gretel ¿Qué origen tienen esos nombres, Abu? Alemán, polaco, húngaro, ¿qué importancia tienen? No, que es importantísimo, Abu Es vital que todo ser humano sepa de dónde viene y hacia dónde va, ¿me entendés? No, exactamente, ser o no ser, datís de cuestión Ustedes no son normales, bueno, Hansel y Gretel vivían en una casita con sus padres en el medio del bosque Y eran muy, pero muy pobres ¿Y qué crees? Con el plan económico que tenemos, un 18% de desocupación ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Consecuencia del capitalismo salvaje Que va alejando a los seres más necesitados hacia las afueras de las grandes ciudades Muy bien, compañera, muy bien Yo me las tomo Y este es el país que nos quieran dejar a ustedes Me las tomo, me las... Le voy a hablar con tu mamá para que le ponga una niñera o un economista, pero me las... No, porfi, no, porfi, porfi, Abu Quedate y seguí con el cuento Está re interesante Bueno Re, re interesante Retomo Sí Una noche, mientras los chicos estaban durmiendo Sí No como ustedes, que joden y joden, no duermen y molestan al abuelo Los padres decidieron al día siguiente abandonarlos en el bosque porque no los podían mantener ¿Y para qué los tuvieron si no los podían mantener? Bueno No, hubieran usado preservativos No, hubiesen usado pastillas que más efectivos O un diú Claro Un diú ¿Cómo saben ustedes esto, querido? No entiendo Porque yo los escucho todas las noches a papá y a mamá cuando se cierran en el cuarto Otro día, si querés, te podemos enseñar y así aprendés, ¿eh? Sí Pero otro día, ahora no No, no, no ¿Vos sabés que anoche se encerraron? Y se ve que mamá tenía muchos dolores, pobrecita No sabés cómo grita Agua Sí, tía, así ¡Ay! 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 Así, 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 así Sí Oye, oh my God Cuando vos te encerrás con la abuela, ella también hace ¡Ah, ah, ah! ¡La abuela es asmática! Me mareo ¿Eh? Me falta el aire Me falta el aire Ay, Abu, por favor, no te interrumpas, no te interrumpas Bueno, volviendo al cuento ¿A vos te parece bien lo que van a hacer esos padres de abandonar a sus hijos, queridos? Sí, los chicos son como ustedes, estoy totalmente de acuerdo Bueno, lo que no Sí Los que no sabían los padres Sí Que uno de los chicos estaba escuchando Ah, no era que dormían y nos jodían como nosotros Bueno, entonces al día siguiente Sí El padre se levantó Sí Agarró a los dos chicos, se los llevó al bosque ¿No? Pero Hansel se había llevado un pan de la casa Ajá Y fue dejando amiguitas en el camino para poder regresar Ah, ¿qué tipo de pan era? ¿Baguette, Felipe o pan rallado? Sí Bueno, pan, pan de pan Eh, avena, centeno, lactal, trigo Pan, pan, ¿qué importancia tiene que pan era? En el medio del bosque Sí Eh, el padre en un momento determinado dijo que iba a cortar unos árboles Sí Se fue Y no ¿Te podés que la pierda? No, no Y no apareció más el padre No apareció Entonces los chicos quisieron regresar a su casa Sí Empezaron a buscar a las amiguitas Pero se dieron cuenta que las amiguitas se las habían comido las palomas ¿Las palomas? Sí Entonces estaban en Plaza de Mayo ¿Qué nabos que son? ¿Por qué no volvieron con el susto? ¿Qué es que? ¿No tenían celular? Eh, eh, eh Continuó, continuó Sí, continuó Los chicos caminaron y caminaron toda la noche Y de repente, allá a lo lejos, vieron una lucecita con un humito que salía para arriba Ah, un tipo fumando con una linterna Eh, no, no, no ¡Ay, me perdí el cero kilómetro! ¡Qué boncha que sos! Eh, lo que era una casita en el medio del bosque Ah, sí Y los chicos se acercaron Sí Y aquí viene lo más interesante del cuento, escuchen Sonamos Apareció otra vez el hada madrina No, no, no ¿Qué hada? Era, eh No existe ningún hada Ah, menos mal, abuelo Nos tenías podridos con el hada Escuchame Sí Vos sabés que ya estabas perdiendo cred... 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 ...difril hidrato Bueno, está bien Quiero que escuchen porque viene lo más interesante de todo Bueno, se viene el ahuevado Sí, sí Bueno, abuelo, a ver ¿Qué encontraron los chicos en esa casa? ¿Cómo era la casa que encontraron Hansel y Gretel? Era de chocolate Mi casa estaba recubierta de chocolate ¿Entonces? ¿Qué? ¿No me creen? ¿Eh? ¿No me creen? ¿Vos te sentís bien, Abu? No, te bajó la presión No, estás muy mal medicado, Abu Sí, sí ¿Te sentís mal? ¿Querés que llamemos un médico del PAM y le avisamos a mamá? Ah No, mira viejo, no Nos vamos a dormir, va a esta mañana a apagar la luz, eh Porque estoy muy cansada Abuelito, tené cuidado Cuando te vas No te vas a enchastrar los dedos con chocolate Ay, no, no Está bien, está bien, está bien Ahora me van a escuchar el cuento Y lo voy a servir a recontar Ay, pero cortala, Abu Casita de chocolate, varita mágica Ah, de madrina Siempre tenés alguna huevada más Para agregarle al cuento, Abu Sí, pero ¿qué no viste? Caras de tarados a nosotras No, a mí me lo contaron así Y yo me lo creí No es bueno echarle la culpa siempre a los demás Claro Si vos te la comiste, es tu problema Yo no me comí nada ¿No? Eh, abuela, no te pongas así Es en sentido figurado, che No pienses mal Bueno, los chicos se acercaron a la casa, golpearon Y de repente se abre la puerta y aparece una bruja Y entonces los chicos le dicen que tienen hambre Y la bruja les da de comer y comer y comer Pero ¿qué pasa? Lo que los chicos no sabían es que la bruja Sí Los estaba engordando para después comérselos ¡Ay! Ahí me está gustando el cuento Abu, sí, sí, sí Entonces la bruja agarró a los chicos Sí Y con un cuchillo los abrió al medio Y le sacó las tripas entandrindadas con sus propias manos Y que las comió ¡Ah, sí! ¡Ber, ver! Y no se olviden de los huesos, queridas mías ¡Pamón! No, 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 no No, no se comieron a nadie La bruja prendió el horno microondas Sí Para meter a Hansel Sí Pero Greta en un momento determinado se escondió detrás de ella Sí Empujó a la bruja y la metió en el horno microondas Y la cocinó hasta desintegrarla toda Y esparció las cenizas por la pradera No, no, no ¿No? No, no El cuento va por otro lado, ¿eh? Los chicos, este, se empezaron a revisar la casa Sí Y de repente encontraron un cofre con monedas Ajá Agarraron el cofre Sí Se lo llevaron Sí Y fueron a la casa Ah, se lo llevaron Lo tomaron prestado, ¿no? Ajá Y escuchá, mi abuelo ¿Cómo volvieron a la casa si las palomas se comieron las miguitas? Bueno, así son los cuentos Así son Llegaron a la casa Encontraron a los padres Que estaban muy tristes Porque se habían arrepentido de lo que habían hecho Le entregaron las monedas Sí Y vivieron felices Sí ¿Qué cuento les contaste, papá? El de Hansel y Greta Ay, el de ¿Y qué moraleja sacaron? Sí Bueno, que los viejos se ponen cada vez más boludos ¿Qué cuento les contaste, papá? 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 ¡Gracias!